Marilena Ríos, que ella por la mañana, pues sí habla sobre esta información que añade la Fiscalía de Oaxaca. Ella compartió un mensaje sobre esta suspensión de la medida de la excarcelación de su agresor y señala algo que es importante porque ella dice que se trata de una medida temporal. Explicó que se tomó esta decisión mientras se revisa la impugnación de la audiencia y que aún existe un alto riesgo de que su agresor sea trasladado a su casa. Vamos a escuchar parte de su mensaje. Es, por el momento no existen, por el momento no existen las condiciones adecuadas para un arraigo domiciliario. No es algo definitivo. ¿Qué es lo que procede jurídicamente en términos simples? Tengo que solicitar una impugnación, la cual ya fue entregada el día de ayer al juzgado respectivo y esta impugnación va a ser evaluada por una sala. ¿Qué es una sala? La sala es el conjunto de magistrados que les toca resolver de manera adecuada, es decir, apegados a la ley, lo que Teodulo Pacheco Pacheco hizo mal, que fue totalmente violenta, los derechos fundamentales que tengo como víctima directa. Ahora bien, aquí es muy importante hacer énfasis y estar muy pendientes de quiénes son los magistrados que se encargarán de resolver esta solicitud de amparo que está haciendo Juan Antonio Ibera Carrizal para poder estar en su casa, cosa que es injustificable porque se trata bien de feminicidio. Por favor, tenemos que ser responsables con la información que se externa en los medios de comunicación. Yo estoy en toda la disposición de aclararlo si es necesario, pero por favor no me dejen porque este procedimiento aún no ha terminado y aún existe una alta posibilidad de que Juan Antonio Ibera Carrizal pueda regresar a su casa y con el poder adquisitivo que tiene en un país con 95% de impunidad es sinónimo de libertad. Bueno, eso es parte de lo que tenemos que dijo y este mensaje que da María Elena Ríos, quien, pues justamente Bianca Estrada nos está dando la llamada telefónica, que tenemos un enlace telefónico con la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos. Dania, adelante. Hola, María Elena, muy buenos días. Ya estamos aquí en vivo en Café y Noticias. Pues preguntarte cómo estás en todo en medio de este torbellino de información y pues sí, malas noticias. Hola, ¿qué tal, Dani? Buenas, buenos días a todos. Pues la verdad no estoy tranquila porque si bien agradezco mucho la coadyuvancia del presidente López Obrador que ha sido primordial en esta no liberación de mi agresor, pues como ya lo mencionó hoy en su conferencia matuquina, ¿no? El sistema de justicia, en este caso los tribunales, pues cómo están. Tan es así que actualmente el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, pues insiste en estar defendiendo a Teodulo Pacheco, por su juez quien quiso liberar al tipo que me quiso matar. Acá hay dos cosas. Si bien se frenó y a través de una juez emitió una resolución en donde dejó sin efectos la resolución de la prisión domiciliaria, ella dice muy claro en su resolución, por el momento no hay condiciones para llevar a cabo la prisión, el arraigo domiciliario. Es decir, a mí lo que me corresponde jurídicamente junto con la doctora, mi abogada Diana Cristal González Obregón y la también muy apreciada Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, es impugnar. Esa impugnación ya se solicitó ayer en el juzgado respectivo y ésta se le hace llegar a la sala. ¿Quién es la sala? Son los magistrados. Ahora les toca resolver a ellos y a un juez. Entonces hay que esperar, pues, qué magistrados van a resolver este y cómo van a resolver o bajo qué criterios van a resolver algo que totalmente no le asiste la razón a Juan Antonio Vera Carrizal. Pero pues a mí me preocupa porque imagina, son los magistrados los que van a resolver, pero su presidente de ese mismo tribunal a donde pertenecen sus magistrados es el que está molesto porque no le dieron la prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal. Entonces, así de mal estamos. Por eso es que si me permiten, aprovechando el espacio, pues a mí me gustaría emitir nuevamente, como lo hago en todos los espacios que me permiten, pues la renuncia que remuevan a Eduardo Pinacho Sánchez porque él es un protector de nuestros agresores, el cual tiene pacto directo y en contubernio con los jueces, pues es que suceden este tipo de situaciones. Imagina, mi situación ya es nacional, es un tema nacional y aún así ponen peros y aún así se enojan y aún así existe una renuncia. ¿Por qué? Porque evidentemente se trastocan intereses que hay de por medio que a mí ni me interesan, pero que de acuerdo a sus intereses es que quieren seguir viviendo Juan Antonio Vera Carrizal. Entonces es muy importante hacer énfasis en esto porque evidentemente es una persona porque tiene poder y este poder le permite soportar, comprar y doblar inclusive al sector político. Entonces, por favor, por favor no me dejen. Esta resolución no es definitiva. Yo estaré informando, solicitando también espacios para estar al pendiente porque yo a lo que veo que le apuestan mucho es a que bajen el tema en los medios de comunicación y es que aunado a esto de manera tan voluntaria, se tienen que resolver tres amparos en el mes de enero. El primero es este de la prisión domiciliaria, el segundo ya sucedió a la audiencia el día de antier, el cual busca quitarme el embargo que hizo la fiscalía a bienes de Juan Vera Carrizal porque todas las víctimas tenemos derecho a la reparación del daño en cualquier y que ésta se garantice en cualquier etapa del procedimiento y ya se amparó. Yo soy la que tengo que cubrir mis tratamientos porque él todavía que me quiso matar no se hace responsable y todavía lo poquito que se embarga que, ojo, quiero aclarar, no lo tengo yo, está a cargo de la Fiscalía de Oaxaca, lo trata de arrebatar con un amparo y ojo, este amparo, perdón si lo revuelvo, trato de hacerlo más clara posible, este amparo lo tiene que resolver un juez de distrito de nombre Ponciano Velasco Velasco que por lo que veo trae la misma línea de teódulo nada más en la manera en cómo me contesta a los escritos y esto sí le compete a la Suprema Corte de Justicia. Aquí sí hago un llamado a la presidenta Norma Piña porque es un juez de distrito y ella ya, por lo que tengo entendido, está al tanto también de mi proceso y también por lo que tengo entendido está indignada como mujer. Entonces creo que sí es importante que ponga atención en cómo va a resolver, ¿no? Cómo es posible que el Poder Judicial está tan corrompido que no se le permite por lo menos a la víctima que se le garantice la reparación del daño. María Elena, muy buenos días, soy Perla Velásquez. Entonces cuéntanos también un poco sobre cuáles fueron los argumentos para que le dieran a esta persona esta prisión domiciliaria y qué sigue, ¿no?, de este caso porque sabemos, como bien lo has mencionado tú, que es solamente provisional mientras se discute esta impugnación de la audiencia que tú solicitaste y de la cual también te dieron muy poco tiempo para meter esta impugnación. Entonces, ¿cuáles son estos argumentos y qué es lo que sigue también en este trabajo? Mira, pues se hace una aportación de pruebas. Cuando se solicita un amparo, lo que tenemos que hacer es solicitar el descubrimiento probatorio y la defensa de Juan Antonio Vera Carrizal solicitó este amparo en el mes de noviembre y no nos quiso hacer descubrimiento probatorio hasta el día de la audiencia que se comenzó a celebrar el 16 de enero. Y aunado a esto, el juez Teodulo Pacheco Pacheco solamente nos dio una hora para estudiar más de 100 pruebas. Y todas las pruebas irrisorias. Irrisorias tanto en decir que necesita una conexión espiritual el imputado para que tranquilice su neurosis. Acá se está hablando, mira, yo no soy abogada. A una audiencia se va a alegar desde términos en el litigio, que es la expertis de las abogadas, se va a hablar apegado al derecho, no se viene a hablar de espiritualidad. No en donde el señor tiene el mal del Parkinson, en donde tiene la presión arterial elevadísima, en donde el señor necesita pañal, necesita que lo cuide en 24 horas, en donde el señor tiene alta la azúcar, en donde el señor, de acuerdo al vigilante, al policía que está de vigilante del área, pues testifica que él tiene buena conducta, que porque él necesita ese apego de sus raíces cuando es un vil y miserable racista, misógino y clasista, que a mí de India no me sacaba. Entonces, ese tipo de argumentos, si es que se les llama de argumentos, nosotras, a través de peritos, expertos, expertísimos en la materia, que nos dieron una clase hasta de anatomía, fue un perito médico, una psicóloga y una criminalista, los cuales sus pruebas, que no venían con periciales, las hicieron pedazos, 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 y aún así el juez resolvió a favor, aún así el juez me criminalizó, aún así el juez dice que no se trata de un delito grave, porque yo no, no es feminicidio, porque yo estoy viva, y esto porque hago alusión a esto, porque de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, en 2021, si bien dice que después de dos años, si tu proceso no ha culminado, tienes derecho a solicitar la prisión domiciliaria, o el arraigo domiciliario, como se le conoce también, pero si a este le antecede un delito grave, no da lugar, si a esto le antecede una situación de peligro a la víctima o a las víctimas, tampoco da lugar, es decir, ¿sabían que el feminicidio es de los delitos más castigados, o por lo menos se presume que debería de ser de los más castigados en México? El secuestro igual, entonces no da lugar, naturalmente, por tratarse de feminicidio, no da lugar, porque la mujer que iba a cuidar a Juan Antonio Vera Carrizal es su hija, Guadalupe Vera Hernández, en donde tan irrisorias eran las pruebas de las fotografías, porque no eran ni videos de las fotografías de esa casa, que qué de coherencia la encuentran ustedes a un balcón grande hacia la calle, y que no tiene puertas ni ventanas. Ah, se hizo una inspección domiciliaria al finalizar la audiencia y se descubrió que es una hoja grande de triplay atravesada, pintada de blanco para aparentar pared, en donde claramente se ve una forma de fuga. Y bueno, la persona que lo iba a cuidar y a cambiarle el pañal las 24 horas, su hija misma, que tiene una carpeta de investigación bien alimentada, por amenazas de muerte hacia mi familia y hacia mí. Entonces, imagínense, hasta qué nivel es este tipo de impunidad, o es esta impunidad, porque la impunidad es absoluta en muchos sentidos, que se permitió esto. Y yo sé que ustedes, la audiencia, no son abogadas, yo tampoco, pero somos seres humanos. Y yo creo que todo lo que les estoy manifestando, para empezar, es poco de lo que viví en seis días de tortura institucional, en donde claramente se ve que había una parcialidad del juez, claramente se ve que le pagaron, y le pagaron muy bien también, que ahorita ya se fue de vacaciones, y que son pruebas que denigran, insultan la inteligencia de la víctima, la inteligencia de las abogadas y la inteligencia de la sociedad, que insultan la dignidad de las mujeres al tratarse de un feminicidio, de un feminicida que no debería de estar libre. ¿Y por qué lo manifieste libre? Porque en términos jurídicos no se dice así. Porque la prisión domiciliaria, con esas características, que no tiene seguridad, y ya lo dijo una jueza, que no da lugar, no tiene seguridad en esa casa, con el poder económico que tiene esta persona, claro que es sinónimo de libertad. Claro. ¿Cómo no voy a estar indignada? ¿Y cómo no voy a estar molesta? ¿Y cómo no voy a gritar? Si me quisieron matar. Y se me está culpando por el hecho de haber sobrevivido. Y que no es otra y otra y un calvario desde hace tres años, que no solamente fueron para mí, ni siguen siendo para mí, sino también para mi familia, porque a ellos los han lastimado también, con tantas campañas de desprestigio, en donde nos denigran, donde nos insultan, donde tratan de desacreditarnos. Es feminicidio. Punto. Bastante, bastante fuerte lo que nos comentas, María Elena. Pues, querida Marlena, muchísimas gracias por estas palabras. Sabes que aquí, sin embargo, es tu casa para lo que quieras comentar. Y nos quedamos sobre todo con estos mensajes, estos puntos centrales. Primero, esta decisión de la jueza de detener todavía en la cárcel a Vera Carrizal, es temporal. Y la segunda, la ministra, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya puede meter las manos y hacer algo también en este caso. Así es, respecto al amparo del embargo que me quiere quitar Juan Antonio Vera Carrizal para no garantizarme una reparación del daño de todo lo que me ha hecho. Pues tienes el espacio abierto y aquí continuamos. Muchísimas gracias, María Elena. Al contrario, muchas gracias a ustedes y a la audiencia por permitirme y ayudarme siempre pues a seguir sobreviviendo. Muchas gracias. Te mandan aquí muchos saludos de que fuerza y nosotros te mandamos muchos abrazos. Seguimos al habla. Gracias, bonito día. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.